Dios les bendiga, en esta mañana estaba pensando, ¿verdad? Salirse en las gestiones con mi madre y estoy aquí en el cajón pensando cosas que uno oye de personas que no son de Cristo, que no son salvos. Y es que tú los ves diciendo, todos los pastores son iguales, todos los ministros son iguales, son unos ladrones, a todo lo que quieren es la ofrenda, a que quieren es exprimir a las ovejas. Y entonces yo les digo, mira, pero tú no estás en posición de decir eso de ningún pastor, sea cierto o no, porque tú estás en el mismo barco que ese falso pastor. O sea, ¿de qué te vale que tú digas eso y pienses así? Y al final, cuando suena la trompeta, te perdiste tú, se perdió el pastor falso, pero tú te vas junto con él, para el mismo bote, para el mismo lago de fuego. Pues entonces tú no estás en posición de hablar, ni criticar, ni juzgar nada. Bíblicamente, los que estamos en Cristo somos los que podemos determinar y advertir a las almas de quién es un falso pastor, quién es un falso profeta, porque eventualmente la Biblia dice que abundarían, que muchos falsos profetas se levantarán de entre vosotros. O sea, van a haber muchos. Cristo dice, ¿verdad? La palabra dice en el libro de Judas, el libro antes de Apocalipsis, dice que por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas para sacarle ganancias deshonestas. Sabemos que vienen muchos, sabemos que hay muchos falsos, hay muchos ministros, y aquí en Aguadilla, Puerto Rico, también muchos, que predican por amor al dinero, que predican, y lo que les interesa es llenarse los bolsillos. O sea, venden el evangelio, no predican de infierno, son todo amor. Ahora hasta a los LGBT dicen que ellos son hijos de Dios. La Biblia no me dice que los LGBT son hijos de Dios. La Biblia me dice a mí que todo aquel que a través de la fe en Cristo, eso lleva una evidencia, un arrepentimiento genuino, y un querer apartarse de todo aquello que no le agrada a Dios, esos son de Cristo. Esos son llamados hijos de Dios. Se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ningún LGBT, ninguno que está practicando estos pecados abominables, es hijo de Dios. Y ahora tenemos a falsos pastores, a falsos predicadores, a falsos profetas. Yo lo puedo decir porque yo vivo en Cristo, yo sé quién es un falso profeta y quién no. Están defendiendo a estos grupos. No les predican que se tienen que arrepentir de sus pecados, que tienen que creer en Cristo y dejar la homosexualidad. No, le dicen, ven a Cristo así como está. Así llegamos todos a Cristo con nuestros pecados, porque todos practicamos algo. Ahora, la Biblia no dice que te quedes como está. Falsos profetas están inventando una palabra nueva que no está en la Biblia. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde está eso que puede seguir practicando el lesbianismo, el homosexualismo y que eres salvo? Eso es un disparate. Entonces, de esa misma vertiente de falsos profetas se han levantado predicadores y pastores, entre comillas, que predican el universalismo. Se ve personas que dicen que el infierno no existe, que Dios no va a echar a nadie en el infierno, que al final todos van a ser salvos. Pues entonces, la Biblia que yo tengo es un cuento de hadas, porque entonces hay otra Biblia. ¿De dónde ellos sacan eso? Claro, torciendo escrituras y eliminando y omitiendo muchas escrituras más. Como es una Biblia conocida, que no es una Biblia, es un invento del mismo infierno. La Biblia que usan los testigos de Jehová. Le quitaron cientos de versos, le modificaron un montón más para ellos acoplársela a su manera de pensar, su errada doctrina. Pero la Biblia, como tal, no dice esos mejores que tienen la vida de ellos, que ellos le quitaron y le añadieron. El que está en Cristo vive para Cristo. Y el infierno sí es un lugar de tormento. La Biblia no miente. Y si la Biblia dice literalmente que la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas, serán derretidas, es porque literalmente así será. Este mundo va a ser creado nuevo. Y para crearlo nuevo, lo viejo tiene que ser destruido, erradicado. La palabra dice que cuando Cristo venga ahora, dice que no va a ser con agua, va a ser con fuego. O sea, lo que viene es terrible para todos aquellos que no crean en Cristo. Y para esos falsos profetas y falsos predicadores que predican el universalismo. Es una doctrina satánica mortal. También ese fuego que Dios va a traer, esa destrucción del planeta completo para ser hecho nuevo, ahí se van a quemar literalmente todos aquellos que no creyeron en Cristo. Todos esos que andan criticando, diciendo que todos son unos falsos pastores, que todos los pastores son iguales, pero no se han arrepentido. Esos también van a estar en la misma paila de fuego con los falsos profetas, con esos falsos pastores. Vuelvo y te repito, no estás en Cristo, no estás en posición para decir todos los pastores son iguales, echar a todos en el mismo bote, porque este que está aquí predica la palabra de gratis. Nadie puede decir en 15 años, dice que llevo de convertido, que he predicado por ganancia. Nadie, ¿quién puede decirlo? Y así como yo, hay cientos y miles y miles de pastores genuinos, reales, que predican el evangelio por amor a las almas, como lo hizo G.G. Avila, como lo hizo David Wilkinson, como lo hicieron un montón de predicadores más, que se empieza o no acabo, que todavía hay ahora mismo. Que ellos predican y viajan, y es obvio que el obrero digna su salario, es obvio que a ese hermano hay que ayudarle, porque él no se monta en un avión gratis. Hello. Él no paga el taxi gratis. Él no le canta un corito al taxi, al taxista, para que el taxista lo lleve a dos horas de camino al aeropuerto. O sea, tenemos que ser comprensibles. El que se dedica a esto, a tiempo completo, es digno de su salario, porque de algo va a vivir. La Biblia dice, que, sabe, tenemos que proveerle. Tenemos que proveerle siempre y cuando las evidencias nos dictaminen, el Espíritu Santo nos haga ver, que esa persona ciertamente está viviendo para Cristo. Y no andan jez privado, y no para gastar chavos en prendas. No es una persona que coge los diezmos, las ofrendas de la iglesia, para hacerle uñas a las esposas, para que se pinten los pelos, para que estén jezabeleando. No. El Espíritu Santo te va a hacer ver quién verdaderamente es de Cristo. Y el Espíritu Santo te mueve, que ese es un hombre de Dios, saca y bendícelo. ¿Ves? Pero el Espíritu Santo te va a dejar saber. Pero el andar diciendo, todos somos pastores e iguales. No, no, perdóname, usted no está en el, usted no está en posición para hablar nada. Tú tienes que arrepentirte primero, llenarte del Espíritu, estudiar profundamente las Sagradas Escrituras. Llevo 15 años, 16 convertidos, leyendo, estudiando, oyendo cosas. Y aún así, no puedo decir que lo sé todo, porque cada día tengo que seguir aprendiendo. Cada día es menester mantenerme humilde, en humildad, para que Dios a través de su Santo Espíritu me dé más para su gloria y para su honra, no para mí. Para poder edificar, ayudar a otros que están en este camino, a que entiendan mejor las Escrituras, a que puedan vivir para Cristo, a cómo luchar en contra de las acechanzas del enemigo, y de muchas cosas, hermano. ¿Verdad? Me extendí un poco, no quería, no quería ser un poco más breve. Pero es que es menester a veces hablar de estas cosas, porque muchos pecadores ya, ellos se creen que por ellos critican a todos que están haciendo las cosas mal en el Evangelio, que eso los exime a ellos, que ellos van a trajeron, porque no, no hay excusa. El que es falso profeta, le dará cuenta al Señor, y será lanzado vivo al lago de fuego. Ese es un lugar real. Y el que se negó a recibir a Cristo, también. Así que no estás en posición de criticar, de juzgar, de señalar nada, tú que vives practicando el pecado, no puedes hacerlo. No es válido tu argumento. Ahora, hablando del infierno, que mucha gente pretende decir que no es así, sectas, las voy a tener que nombrar, ¿verdad? porque son sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los que predican el universalismo, en iglesia dice que evangélica, de este Evangelio de la prosperidad, que no es un Evangelio, es una aberración, eso no es bíblico. Omiten todos estos versos, porque la Biblia es clara, ¿sabes? La palabra dice, el apóstol Pablo decía, que para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué él decía que el morir era ganancia? Porque Pablo mismo dijo, a través del Espíritu Santo, que, estar ausente del cuerpo, es estar presente, con el Señor. Una vez usted muera en Cristo, pasaste a su presencia, te estás gozando con Él. Si moriste y no estabas en Cristo, la Biblia es clara. Hay un lugar de tormento, donde va a ir todo aquel, que murió por negar a Cristo, por ser un falso profeta, por no creer en Jesús de verdad, por torcerle el Evangelio, como los universalistas, y muchos más. Van a ir a ese lugar de tormento. Hay una escritura, que nos habla de la palabra de Rico y Lázaro. ¿Verdad? Padre Abraham le decía, moja tu dedo en agua, para que refresques mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es un lugar de tormento, donde va a ir, todo aquel que muera sin Cristo. Ahora, en ese lugar de tormento, en aquel entonces, todavía, Cristo no había venido, ¿verdad? Y cuando está narrando esta historia, porque esto, esto, es una historia, porque en una parábola, no se dan nombres propios, para aquellos que no lo sepan, es una historia verídica. Ese mismo, que estaba en ese lugar de tormento, le dice, ruega, Padre Abraham. ¿Qué le dice? Ruega, porque tengo cinco hermanos, para que ellos no vengan también a este terrible lugar. O sea, es un lugar, era una persona atormentada en llamas, era una persona en sufrimiento. En ese lugar de tormento, que se le dice infierno, es un lugar de espera, para el día del juicio, se le va a mostrar su culpabilidad. Y entonces, se saca el infierno de ahí, y se le han lanzado, todos aquellos, en el infierno eterno, en el lago de Fuegasufre, por toda la eternidad. El que tu pastorcito falso, no lo predique, o lo tuerza, no cambie la realidad, de que hay un lugar, del cual hay que escapar. Y es solo a través de Cristo, que podemos obtener esa salvación. Dios me le bendiga, con esto te lo dejo.